En el estado de Suátegui, el gobernador encargado Nelson Moreno responsabilizó al alcalde del municipio de Diego Bautista Urbaneja, Gustavo Marcano, por los hechos violentos registrados en Lechería. Moreno destacó que estas acciones y cobraron su primera víctima un manifestante identificado como César Pereira, que se encuentra delicado en un centro clínico y varios efectivos de seguridad con heridas leves. Como gobernador de la entidad, le exigió al burgo maestro de Lechería que no permita más hechos violentos que afecten a la población, expresando que las manifestaciones están causando daños en el municipio. Le estoy como gobernador dando un ultimátum al alcalde Gustavo Marcano de desalojar a los terroristas, a los guarimberos y a los violentos del municipio Diego Bautista Urbaneja. De no hacerlo, de acuerdo a la decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia, será sometido por la ley y de acuerdo a esa decisión que plantea el Tribunal Supremo de Justicia, podrá sufrir cárcel por lo menos hasta de 15 meses. Repudió que funcionarios de la policía fueran atacados con morteros, determinando que estos son actos terroristas. Finalmente, Nelson Moreno enfatizó que el Ministerio Público está realizando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de la muerte de César Pereira.